qué tal bienvenidos a una cápsula de biomedicina específicamente con pertinencia al componente de sistemas multicelulares el día de hoy vamos a hablar del sistema muscular un sistema que está relacionado con el desplazamiento y el movimiento tanto de un organismo de la parte externa como de la parte interna y como ya lo mencionamos en la sección de introducción a la anatomía la disciplina que se encarga del estudio de los músculos se llama miología como dato curioso cabe mencionar que aproximadamente entre el 40 y el 50 por ciento del peso de un individuo corresponde a tejido muscular es decir que por cada kilo de peso 500 o 400 gramos más o menos pertenecerían a algún tipo de tejido muscular y bueno continuando con la fisiología del sistema muscular no solamente está relacionado con el movimiento que nosotros este generalmente realizamos en la cotidianidad en el ejercicio para transportarnos a algún lugar sino que también tiene relación con el desplazamiento de la sangre es decir el bombeo de la sangre conocido como circulación sanguínea tiene también relación con los procesos de digestión el movimiento de los alimentos a través de los tractos digestivos incluido esto esófago estómago intestino delgado grueso y obviamente el más común y el más conocido que es la fuerza sin embargo también está inclusive relacionado con la degradación de biomoléculas como la glucosa cuando nosotros realizamos ejercicio pues obviamente requerimos de energía y en la célula del tejido muscular la glucosa es degradada por medio de fermentación láctica en lactato y a través de este proceso se produce una molécula o varias moléculas de atp que permiten que nos movamos de hecho es muy común inclusive que después de hacer ejercicio nos duelan las articulaciones o algunas partes del músculo es precisamente derivado de este proceso la glucosa que estaba en el hígado o que fue absorbida en la sangre o se encuentra en la sangre es utilizada por el músculo la fermenta hace la fermentación láctica que vimos en otras unidades biología primordialmente y la transforma en lactato que es lo que nos causa ese famoso dolor pero bueno haciendo referencia al sistema muscular cabe mencionar que un ser humano promedio tiene aproximadamente 600 músculos unidos a los huesos y portal de tal forma que este sistema de tejido se le conoce como tejido músculo esquelético si representa como les decía más o menos la mitad de nuestro peso corporal y bueno pueden apreciar ahí en la diapositiva la presencia de varios músculos tenemos un individuo en donde podemos apreciar la parte frontal que se encuentran músculos del hombro del miembros superior músculos abdominales en la parte inferior tenemos la pelvis si por la parte dorsal tenemos la cabeza el cuello la espalda el tórax caderas y extremidades pero al final la suma de todo esto serían 600 músculos y bueno es bastante significativo considerando pues el funcionamiento de nuestro cuerpo es una máquina como tal si asociamos todo lo que hemos visto a lo largo de estos últimos meses bueno está el sistema respiratorio para que el sistema respiratorio funcione pues se requiere tejido muscular para que el diafragma se pueda mover para que la tráquea se pueda mover y si lo relacionamos con el sistema digestivo que también ya lo vimos los intestinos ustedes recordarán que tienen un movimiento que permite que pues prácticamente desde la boca hasta los intestinos se esté moviendo constantemente el alimento en sus diferentes presentaciones bolo quimo kilo etc entonces es muy importante si nos vamos al sistema circulatorio ustedes recordarán también que hablábamos de inervaciones y hablábamos de venas arterias que permitían pues la circulación de la sangre a través de todo el cuerpo y en un había un elemento muy importante del sistema circulatorio que era el corazón el cual está conformado por el famoso tejido cardíaco que permite pues que gracias al movimiento expulse o introduzca sangre para oxigenarla o para transportar la sangre oxigenada al corazón entonces miren ahí en la diapositiva podemos apreciar de manera significativa como el sistema muscular pues va a estar involucrado en muchos de los órganos ya que los músculos forman las paredes de casi la mayoría de todos los elementos orgánicos que nosotros contenemos en nuestro organismo inclusive ahí también relación con el sistema nervioso ya que el sistema nervioso es el que va a transmitir impulsos que permiten que se dé el movimiento como vamos a categorizar al tejido muscular bueno hay tres grandes grupos donde nosotros podemos identificar el tejido muscular y el primero es el tejido muscular liso que lo vamos a encontrar en las paredes de casi todos los órganos primordialmente en los órganos viscerales intestino delgado intestino grueso estómago riñones y otros más tenemos al tejido muscular estriado que es el que siempre va a estar pegado al hueso también se le conoce como tejido muscular esquelético y obviamente el famosísimo tejido muscular cardíaco que es el que representa al funcionamiento del corazón el tejido muscular liso presenta las siguientes características fibras alargadas conocidas como miofibrillas células con un citoplasma liso el núcleo se va a encontrar siempre al centro y a simple vista este tejido es blanquecino lo vamos a encontrar ubicado en las paredes de vasos sanguíneos en las paredes del estómago en el intestino en los bronquios en las tubas uterinas en los uréteres y si analizamos desde el punto de vista más lógico pues claro los vasos necesitan mover sangre el estómago necesita moler el alimento que llegó previamente de la masticación los bronquios requieren dilatarse y contraerse para que se pueda llevar a cabo el proceso de respiración los fenómenos de hematosis el intestino requiere mover los alimentos para aprovecharlos y expulsar la materia orgánica que ya fue utilizada las tubas requieren el movimiento del óvulo tienen ahí unas microvellecidades que permiten que también se desplace el óvulo los uréteres contracciones y relajaciones para la expulsión y transportación de la orina entonces pues este tejido muscular liso es prácticamente importantísimo dentro de la fisiología del mismo funcionamiento del cuerpo humano y además también tiene subdivisiones lo podemos encontrar en la forma visceral o en la forma lisa en la forma visceral ya les había platicado el mejor ejemplo es el intestino de la pared del intestino delgado donde se da la absorción de los nutrientes como pueden apreciar por ahí inclusive las células que se aprecian son alargadas tal como lo mencionábamos ahorita en la diapositiva anterior y el núcleo está al centro y obviamente el citoplasma va a estar liso y el tejido liso multiunitario que tiene una función también muy específica y algunos órganos como el ojo o como el sistema nervioso lo van a presentar como soporte ahí tenemos el tejido visceral simple y el multiunitario siguiendo con esta explicación del sistema muscular las contracciones del músculo liso son las que permiten que se dé a cabo el transporte de todo lo que es el sistema de producto del sistema alimenticio, los alimentos y como tal como aparece ahí es el que desencadena pues literalmente los famosos movimientos peristálticos el sistema nervioso manda un impulso y entonces este de manera autónoma permite que este tejido muscular liso realice movimientos involuntarios por ejemplo nunca estamos procesando de manera consciente los alimentos simple y sencillamente comemos y esto se lleva de una manera automática la transportación de la sangre igual, el movimiento involuntario de los ojos también se da por esta situación entonces esta es una de las características muy interesantes que va a presentar pues el sistema muscular específicamente el tejido muscular liso ¿qué más podemos hablar del tejido muscular liso? este generalmente va a permitir la contracción y la relajación y la elasticidad de muchos de nuestros órganos esa es una de las grandes ventajas que presenta el músculo liso lo vamos a encontrar por ejemplo en la vejiga urinaria en el útero imagínense cuando se tiene que llevar a cabo el proceso del nacimiento pues obviamente el útero debe tener músculo liso para permitir que haya contracciones y poder expulsar al nuevo individuo que se formó en el útero como tal en la matriz también tenemos el caso de la vejiga urinaria que nos permite controlar la entrada y salida de orina entonces pues literalmente vamos a encontrar este músculo liso en todas las partes de nuestro cuerpo y ahí les aparece claramente los lugares donde primordialmente se sabe que se encuentra este tipo de tejido vamos a continuar el tejido muscular estriado el tejido muscular estriado se caracteriza porque les decía que está unido al hueso también se conoce como tejido muscular esquelético las características que va a presentar es que va a tener bandas claras y oscuras transversales tal como aparece en la figura ustedes pueden apreciar diferentes bandas blanquecinas y rojas en sentidos espaciales distintos estas se caracterizan por no tener un núcleo por tener dos también les decía se conoce como el famoso músculo esquelético y se dice que es voluntariado porque la mayoría de estos músculos se pueden mover a voluntad que es cuando nosotros decidimos realizar un desplazamiento un movimiento como cuando hacemos ejercicio y la característica que nunca se nos debe pasar de vista es que está unido a los huesos tal como aparece ahí ¿Cómo está formado el sistema músculo esquelético? específicamente este tejido bueno la forma en que lo vamos a encontrar es en forma de fibras en forma de fibras musculares que generalmente están constituidas como aparece ahí en el orden si nos vamos ¿Cómo sería la estructura en orden? empezaríamos vamos de lo más chico a lo más grande con el fascículo el fascículo tiene adentro fibras musculares estas fibras musculares incrustadas tienen neuronas motoras como su nombre lo dice son las neuronas encargadas de la liberación de acetilcolina y más adelante veremos el proceso de contracción muscular que permiten que se dé a cabo este proceso y también van a tener adentro inervaciones de muchas neuronas y obviamente una red sanguínea que les va a permitir pues poder estar irrigados y mantener la nutrición necesaria ¿Sí? los músculos esqueléticos pues obviamente como les acabo de mencionar se van a unir a los huesos y se van a contraer y se van a relajar de forma voluntaria proporcionados por el sistema por impulsos del sistema nervioso el tejido muscular esquelético también va a tener fibras alargadas a estas fibras se les conocen como fibras musculares y tienen un aspecto de estrías si recordarán en la diapositiva anterior déjame regresar un poquito tú puedes apreciar que las direcciones que presentan los tejidos tienen bueno diferentes sentidos espacial pero la mayoría tiene una característica que tienen esa forma que nosotros la conocemos coloquialmente como la estría ¿Sí? y está relacionado precisamente por eso a su nombre tejido muscular estriado ¿Sí? perfecto entonces bueno estas fibras están organizadas en fascículos irrigados por vasos sanguíneos e innervados por neuronas motoras que no debemos de dejar de pasar esta información tan importante ahí podemos apreciar el movimiento del sistema muscular esquelético vean como los músculos junto con las articulaciones permiten el movimiento ese es el el músculo brachial conocido como bíceps ok ese fue un ejemplo del tejido muscular esquelético ahora vamos a hablar del tejido muscular cardíaco y el mejor representante de este tejido indiscutiblemente es el corazón ¿Sí? con características también estriado se dice que es involuntario no lo puedes controlar este de manera consciente tiene fibras rectangulares bifurcadas es decir sus fibras parecieran como caminos en forma de Y y presentan también varios núcleos y obviamente si nos vamos a una fisiología más específica celular pues también va a tener muchas mitocondrias ¿Sí? se caracteriza precisamente porque tiene mucho movimiento mucho gasto de energía y es el responsable de que la sangre se vea transportada tanto a los pulmones para oxigenarse como para recibirla de toda la circulación general de forma desoxigenada ¿Sale? músculo cardíaco tiene una sección un componente primordial que es el miocardio ¿Sí? y el miocardio es exactamente tejido muscular la pared del corazón está compuesta generalmente de tres capas la capa media es el miocardio y ese es el que es el responsable del bombeo del corazón esto que tú ves aquí estas tres capas el primordial es este es el tejido responsable del bombeo del corazón ¿Sí? se contrae debido a que recibe señales provenientes del sistema de conducción cardíaco del sistema nervioso lo que hace que este pueda latir el músculo cardíaco está formado por células que se llaman cardiomiositos ¿Sí? entonces al igual que todas las estructuras que hemos analizado tienen células específicas que permiten pues un funcionamiento adecuado ¿Sí? al igual que las células del sistema musculoesquelético los cardiomiositos tienen un aspecto de estrías ¿Sí? y lo puedes apreciar en esta imagen cómo se pueden observar las estrías y bueno también van a presentar ramificaciones y bueno generalmente esta contracción se da gracias a un sistema de de inervaciones ahí que hay que permiten recibir esta esta respuesta ¿Qué características tienen el tejido muscular de manera general? tejido muscular cardíaco tejido muscular liso y tejido esquelético ¿Cuáles características tienen? bueno son excitables son tráctiles son extensibles y presentan elasticidad y ahí tenemos el mejor ejemplo de un corazón latiendo de manera artificial ¿Sí? en donde dice que son excitables bueno que bajo una determinada señal pueden responder pueden moverse relajarse y contraerse se pueden extender en el caso de los músculos esqueléticos ¿Sí? y eso es lo que le da las características al tejido muscular de una manera muy interesante ¿Y cómo es que el tejido muscular se mueve? bueno se mueve gracias a un proceso muy importante que se conoce como contracción neuromuscular y es la que vamos a ver a continuación tú puedes observar en la diapositiva cómo llega un impulso nervioso a una terminal axónica de una neurona ésta empieza a liberar acetilcolina esta acetilcolina entra al cuerpo del sarcómero ¿Sí? adentro de la célula y aquí va a realizar una liberación de calcio que activa el movimiento muscular una vez que llega el impulso nervioso que se libera aquí la acetilcolina se entra al sarcómero y ocurre lo que aparece en la imagen de enfrente ¿Sí? en la imagen de enfrente puedes ver que se empieza a activar una serie de mecanismos específicos que van a permitir que se lleve a cabo el movimiento la acetilcolina una vez que entró aquí hace una reacción que permite que se libere calcio en la parte superior del sarcómero y una vez que empieza la liberación del calcio se empieza a unir iones de calcio a estas estructuras ocurre un cambio conformacional se une con la troponina y cambia de forma y entonces al cambiar de forma como puedes apreciar se une la troponina ahí está vean como cambia los sitios de unión y esta de abajo se mueve y eso la cabeza de miocina es lo que provoca el movimiento es una secuencia de hechos que ocurren durante la contracción del músculo o sea literalmente si lo describiéramos de una forma fisiológica hay una producción de potenciales de acción en la neurona motora alfa este ingreso de potencial de acción hace que la terminal presináptica libere un neurotransmisor que es la acetilcolina que es lo que apreciamos en la primera imagen una vez que se liberó el neurotransmisor acetilcolina en la placa mioneural que es la parte superior la unión de la acetilcolina con sus receptores nicotínicos en la membrana celular ¿sí? la membrana celular muscular aumenta la conductancia de sodio y potasio y eso hace que prácticamente genere un potencial y ese potencial hace que también se libere calcio y se empieza a propagar por todos los túbulos que son conocidos como túbulos T se libera el calcio de las cisternas aquí hay unas cisternas adentro y ese calcio se une con la subunidad C de la troponina y esta unión genera un desplazamiento de la troponina con la tropomiocina y bueno esto provoca prácticamente enlaces cruzados entre actina y miocina y finalmente el desplazamiento de los filamentos delgados sobre los huesos lo que produce el conocido movimiento o conocido como acortamiento de la sarcomera esto es mucho mucha fisiología pero en términos generales es como ocurre de movimiento gracias a la contracción neuromuscular miren ahí está vean de manera general como muchas están muchas cabezas se están pegando y producen precisamente esta contracción o acortamiento de la sarcomera que da origen de movimiento componentes de un músculo tenemos al bíceps subdividido o nombrado ya de forma muscular tiene una capa que se llama pimicio este pimicio al mismo tiempo tiene fascículos este fascículo en la parte interna también va a tener el perimicio y estos perimicios tienen fibras musculares cada fibra tiene núcleos nefidrillas retículos arcoplasmáticos donde se lleva a cabo el proceso que les acabo de explicar con referencia a la miocina a los mimamentos de actina y obviamente para esto se requiere una gran cantidad de mitocondrias bien finalmente ¿cuántos músculos existen en nuestro cuerpo? ya dijimos que aproximadamente 600 de los cuales se categorizan 5 de acuerdo a su forma músculos fusiformes músculos planos y anchos músculos abanicoides músculos circulares y músculos orbiculares cada uno de estos con importancias determinadas y obviamente no es uno son varios de estos por eso es que tenemos 600 categorizados en estas 5 o como se podría decir subdivisiones suponiéndose que serían más o menos como 120 por sección estoy exagerando no es la categorización adecuada pero más o menos podría decirse que 120 de uno 120 de otro pero no es así que quede claro solamente a manera de ejemplo ok continuamos ahí están los que les comentaba yo le doy avanzar y bueno también es importante observar esa modelación vean otro movimiento del músculo gracias a las inserciones por eso es que también las articulaciones juegan un papel muy importante de manera sinérgica en estos sistemas vean otra animación del movimiento muscular esquelético vean los músculos en la mandíbula que permiten la elevación o sea prácticamente todos tienen que estar en el trabajo esqueleto músculos y articulaciones siempre siempre exigio o como ya decimos en anatomía en relación vean esta inversión del pie vean su sistema muscular ahí movimientos que permiten en la mandíbula funcionan inclusive si no hay una buena higiene o un buen mantenimiento del sistema muscular podemos presentar enfermedades como estas el túnel carpeano túnel carpeano se caracteriza por dolor entumecimientos y debilidades en la mano si hay algún problema primordialmente precisamente en esta parte del carpo en la que el sistema nervioso tiene una mala conexión con el sistema muscular puede ser una hay una gran infinidad de causas o razones por las que ocurre esto puede ser una predisposición heritaria movimientos repetitivos diabetes etc pero bueno son enfermedades que pueden afectar a nuestro sistema muscular ahí les aparece la descripción que es el túnel carpeano nos dice que es un conducto que está en la muñeca en donde el nervio mediano tendones flexores pasan por un estrecho orificio y entonces este orificio se daña y aparece el síndrome del túnel carpeano porque se comprime un nervio y causa un gran dolor a la persona que lo padece la bursitis creo que ustedes recordarán ayer estuvimos repasando articulaciones y hablaba de las bursas que se encuentran que son pequeños sacos llenos de líquido que amortigan los huesos y tendones en algunas articulaciones y bueno si se inflaman estos pues obviamente van a oprimir el tejido y causan un gran dolor ¿sí? ahí está miren bursitis bolsas con pequeños sacos llenos de líquido que generalmente amortigan los huesos pero si hay una inflamación vitis acuérdense que es inflamación pues se puede oprimir el tejido ¿no? enfermedades del manguito rotador en donde está a la altura del hombro hay alguna alteración entonces los tendones que rodean a la articulación del hombro no empiezan a funcionar inclusive se tiene que hacer una cirugía para corregir esto otra enfermedad es la epicondilitis ¿sí? vean lo que ocurre ahí afecta los músculos del antebrazo se une en la parte lateral es como si fuera una pequeña estriación de de cada uno de ellos ¿sí? también se conoce como codo de tenista una vez que practican y practican y practican esta afección puede llegar a presentarse en estos reportes principalmente en los de raquete es un uso un uso excesivo del músculo que lo puede dañar si tú usas un músculo de forma excesiva puedes dañar su funcionamiento ¿sí? muy bien chicos pues hasta aquí concluimos la descripción del sistema muscular espero que sea de su agrado y que les sirva mucho para su actividad y bueno pues me despido de ustedes nos vemos hasta la próxima que tengan un excelente fin de semana que tengan